Hello my friend yo soy SlyJuan y aquí ando con una persona que sabe de fútbol juega fútbol y nos va a instruir de quién él piensa instruir yo no sé si es una palabra correcta si nos va a explicar tampoco sé si explicar es lo correcto nos va a decir quién va a ganar el mundial de rusia en el canal ganar pues es lo que yo yo creo si yo supiera quién va a ganar estoy apostando ahora mismo para ver quién ha ganado no todavía todavía él va a ver este en el vídeo anterior le diste la promo lo tuyo aquí al principio ahora va a ver rico está en instagram green design en instagram también que ellos hay mi compañía de diseño interiores y paisaje durísimo entonces ahora vamos otra vez al balón que al fútbol que no es un ignorante y no sabe nada de esto pero traje un experto quien va a ganar el mundial de fútbol de rusia 2018 y porque ok no es quien va a ganar como tal no sabemos por qué pero lo que yo quisiera es que no que gane argentina sino que gane messi messi un mundial un mundial no no porque quiero que gane argentina no 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 porque sea cuando vendido por la albi celeste nina pero es porque me gustaría que messi tenga ese trofeo en su colección no es saltia no trofeo y medalla esto es los deportes tú quieres una sortija ahí para los pies cuando un equipo gana le dan sortija a los muchachos no no medalla pero si tú ganas la liga de españa te dan una sortija no medalla americano también una sortija no le dan sortija no hay bendito yo pensé que nunca me he enterado que en sortija pero a mí la medalla y tú estás en madrid y ganaste la liga que se llama la liga del año 2018 que te dan a ti como jugador que dice mira pues yo en el 2018 gané una la medalla todo el mundo gana medalla todo el mundo gana medalla por ejemplo en el de tu país ecuador el hombre de ecuador duro este cómo se llama el youtube channel ese en su chuve a en chuve tv allá cuando tú ganas el torneo de tu país te dan sí medalla yo nunca por lo menos he visto que den anillos no 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 sé si en otros lugares sí pero yo creo que en liga estadounidense no dan anillos no me he fijado es algo del balompié entonces sí yo siempre sé que es medalla y el trofeo entonces tú quieres que messi gane una medalla él tiene como que jugar más valioso del mundial pasado lo que le falta es un final un mundial básicamente porque él no tiene él no tiene logros con argentina él no tiene no ha ganado como américa no no porque tú crees que eso es siendo el mejor es que tiene que ver ahora que están los 11 y tratan de que todo el peso caiga sobre mes y si pierde rápido mes y perdió y todas las críticas por mes está bien que en el último pues falló un tiro y todo pero no puede echarle toda la culpa si son 11 hay gente que se alegra cuando me si pierde y todo yo me alegro cuando cristiano pierde claro yo cristiano uno también que no gana mundial no él tuvo recién como ganaron la europa y con portugal este pero no es un gol tan completo mes y un gol completo 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 y está en boca todo el mundo pues teóricamente argentina llega a la final contra quien contra quien contra quien cuál es la fila que tú quieres ver una revancha eso es alemania alemania me gustaría esa revancha si lo recuerda que son muy estructurado es muy estructurado y me gustaría eso como país los alemanes son como por las reglas y todo tiene que ser perfecto así es el equipo de balompié si tú ves que es muy estructurado en ese fútbol y me gustaría eso me gustaría que se repita porque el fútbol te da revancha y esa revancha sería súper buena y sería muy bueno este callar la boca mucho de toda la gente la expectativa de messi de que ganaba el mundial y que estuvo a punto pero a mí lo nítido un equipo de américa y más que de latinoamericanos al español sería lo ideal y este mundial va a ser difícil en mucho claro muchos equipos no entraron no entró chile ecuador se quedó afuera sorprendió perú pero entró y sorprendiendo habían pasado wow 30 de años sin que haber entrado y entró pero se va a encontrar con un caballo se va a encontrar con equipos muy muy buenos este que puede dar una sorpresa pero pero se va a encontrar con equipos demasiado buenos y brasil está duro brasil está demasiado brasil está bien armado si brasil tiene un buen equipo y puede dar mucho mucho buenos resultados neymar todavía no te puedo es el mejor pero no tengo sí que es el mejor y mira que voy voy a neymar como tal pero no sé todavía veo algo que le falta hay muchos jugadores buenos pero no hay más de favoritos en el más favorito a brasil le falta algo para es que es lo mismo le están tirando mucho a neymar que como si fuera lo mismo mes y como neymar porque el estrella lebrón pero mucho más completo tiene jugadores en brasil y argentina si brasil es mejor tiene jugadores más completos el ideal es alemania y argentina en una revancha puede sorprender brasil puede sorprender brasil puede llegar perú a la final y todo el mundo cae separado está difícil y el que apóstol está difícil en el último costa rica llegó lejos costa rica para el mundial y el de nava taylor que le ordenaba y y el subió mucho el sube mucho este eeuu no va no estados unidos se quedó afuera y muchos jugadores eran y muchos jugadores esa era su oportunidad para estar aunque saben que nunca va a llegar a una final puede llegar pero es difícil pero llegas al mundial me hubiera encantado que ecuador entre y ecuador estaba sorprendiendo en la primera fase iba primero había ganado a muchos equipos buenos pero al final le cayó este es el heartbreak de tu equipo le rompieron el corazón créeme yo lo sufrí en el de basquetbol cuando llegamos hasta cierto punto y claro porque es que hay la eliminación sencilla es lo peor que existe te digo demasiado fuerte y en sudamérica para mí la eliminatoria sudamericana es una de las más fuertes porque hay equipos demasiado buenos todos son caballos sino lo que hacen mayormente es jugar uno se cría con un balón en el pie entonces la puntuación del partido cuál es cuál argentina y la final alemania ok esto va a salir mucho antes son maybe cuando el mundial pase claro va y esto es como tipo los simpson estoy llegando a un proyecto la predicción es siempre en los mundial un animal que decide el pulpo que me van a meter a mí siga no me va a meter en un cajón es tu precio pero te digo uno a cero diez a tres no yo creo que se puede ir dos a uno dos a uno argentina argentina dos de messi donde tiene un escenario de fantasía y donde messi o puede ser una asistencia messi un gol messi y esto hace que messi sea el mejor de todos los tiempos le faltaría mucho o sea es que es el mejor te puede faltar yo que sé una copa dos copas pero ejemplo a ganar dos bueno ganas el mundial perfecto pero pues tuviera la copa américa no la tiene que no la tiene que sería bueno después coger y ganarla cristiano ganó la de ella ella él ganó la de él pero no es que no lo hace no lo hace el mejor es cristiano y messi cristiano y messi todo el mundo pero no lo hace el mejor es verdad ganar no sé porque es en equipo claro pero ejemplo individual messi lo hace mejor individualmente messi lo hace mejor es que mucha gente me puede decir no que cristiano es que messi lo hace mejor yo no sé yo no sé tú has visto los juegos yo no entiendo nada bueno yo sé el concepto está en la bola y que messi y él son unos caballos sí pero ejemplo si tú te ves después los vídeos yo termino el juego y yo no muero con el juego yo después espero que suban todos los vídeos a todas las plataformas y comenzó a ver el juego y sacar el pedacito y ver qué ha pasado de repente ponen cosas que son imperceptibles a la velocidad que van y cuando los ponen en cámara lenta se ve como messi hace cosas geniales individualmente que en fracción de segundo pensó cuatro pasos más lo que cristiano no lo hace cristiano está meten mucho gol pero si es un jugador a cual le tienes que pasar el balón ok si juega y hace muchos regates bueno un equipo pero messi no messi tanto asiste como hace el gol defiende en hockey hay un jugador el mejor jugador de hockey Wayne Gretzky su talento es lo que tú dijiste que él veía la jugada tres jugadas antes de lo que estaba pasando y ese lo hacía grande por eso los pases de messi son increíbles a veces uno no se da cuenta y de repente saca un pase perfecto al pie del otro y ahí es como que te explota la cabeza pero donde sacaste eso o sea nadie lo ve y él lo saca y se acabó porque es un caballo de verdad es que está hecho para ese deporte esto no llega a ser un fenómeno mundial si es por supuesto está hecho para ese deporte y es chiquitito eso es lo bueno el punto de gravedad de él tú lo golpeas y él sigue de pie es algo o sea te digo que cuando un jugador completo es un jugador completo nato un atleta nato no fue creado así que Argentina corillo vamos a dejarlo aquí porque ya pasamos bastantes minutos de nuevo en Instagram donde era? Babel Rico está en Instagram Green Design en Instagram Inicial Puerto Rico en Instagram y en Facebook Green Design Puerto Rico Juan G. Nieves en Twitter Slides One Review en Facebook e Instagram y te suscribes al canal o lo que sea y si me vas a hablar de fútbol es a él porque yo lo que te puedo dar es como que enviarte este video así que corillo nos vemos duro jueguen baloncillo un gusto pasen bien y basquetbol chao